¿Dónde están? Dame solo la esperanza Que en tus ojos un día me pueda ver Si me niegan, si me niegan sus miradas yo me voy Yo me voy a enloquecer esos ojos Que yo llevo aquí en el alma los lindos ojos Que lleva esa mujer Estarán, estarán llorando mares porque no Porque no me pueden ver Prieta y grata Dame solo la esperanza Que en tus ojos un día me pueda ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!